El vicegobernador de la provincia de Neuquén Sí, la verdad que sí. Yo he tenido la suerte durante mi carrera política de ocupar diferentes cargos y de conocer muy bien la provincia. Y cada región tiene su sentimiento con uno. Y bueno, ahora por supuesto, el norte, que es mi lugar de nacimiento, el lugar donde trabajé profesionalmente y después comencé a trabajar en la actividad pública, siempre tiene un saborcito distinto. Y poder haber estado estos días en el norte neuquino, por supuesto que carga las energías, porque a uno los acerca a los sentimientos que uno los tiene muy adentro, muy a flor de piel, y que en forma personal también la gente a uno le vuelca, ¿no? Porque yo creo que en toda la provincia uno ha logrado ser Rolo, ser el de siempre, pero eso aflora aún más en los lugares donde lo conocen a uno desde chico. Seguramente. Rolando, bueno, observábamos las partes de prensa, el recorrido que estabas realizando, y realmente en las reuniones que mantenías con la gente, los lugareños, el lema principal era precisamente apostar a la producción, ¿no es cierto? Que ahí está el futuro de la provincia. Y nosotros tenemos claramente orientados las distintas regiones con sus perfiles para ponerlos en valor. El norte neuquino es un sector que claramente tiene su perfil, tanto forestal como también se está innovando en otro tipo de actividades, como es la vitivinicultura. Digo innovando porque en realidad es histórico. Ya el Papa Juan XXIII tomaba vino chosmalense, sin embargo hoy nuevamente el vino chosmalense, que de hecho lo está tomando Francisco, es uno de los productos que estamos con muy buena calidad, no hay ni que hablar de nuestras carnes. Ayer estuvimos visitando la planta de fanamiento de pavos en el Alamito, y realmente es para felicitar el trabajo que están realizando en esa zona. Bueno, es admirable si se quiere, y no lo digo para quedar bien, el recorrido que haces permanentemente por el interior provincial, bueno, más allá por supuesto de tu cargo de vicegobernador, y estar al frente de la legislatura, todo una gran responsabilidad, este recorrido permanente, inclusive por Zapala también, ¿no? A mí me gusta mucho recorrer, y sobre todo porque uno tiene un sello en la frente que es un hombre del interior, así que uno no se tiene que olvidar de dónde viene, y me gusta estar presente en cada rincón de la provincia. Está bien. Bueno, estamos a un poquito más de 10 días de una elección, como se dice ahora, de medio término, las elecciones PASO, donde precisamente también no podemos obviar que están recorriendo la provincia de campaña, ¿no es cierto?, brindando el apoyo, por supuesto, en este caso, a la principal candidata que es Chani Zapag. Bueno, ¿cómo observa cuál es la recepción precisamente en todo este territorio neuquino de la aceptación de la propuesta de ustedes? Nosotros tenemos no solo la mejor candidata dentro del Movimiento Popular Neuquino, nosotros creemos que Chani Zapag es la mejor candidata, si uno pone en la vidriera los distintos candidatos que aspiran a ser legisladores nacionales, pero por varios motivos creemos que es la mejor. En primer lugar, porque es una persona que conoce el interior, cada rincón del interior Chani lo conoce perfectamente. En segundo lugar, está muy comprometida con la labor que realiza, de hecho yo puedo hablar con conocimiento de causa, soy una persona que conoció a Chani en el territorio, pero que también la conoció trabajando en la legislatura de la provincia de Leuquén, en donde para mí fue de muchísima ayuda su presencia, y lo es seguramente hasta el día 10 de diciembre. Y además, lo que creo que es fundamental, es que Chani no está disputando el 2019, ni ningún tipo de especulación personal. Chani quiere ser la embajadora de los nauquinos en la capital federal, por eso estamos pensando todo el partido en el año 2017, esa es la gran diferencia que nosotros tenemos con otros partidos políticos. Y además, ¿por qué digo que es la mejor candidata? Porque nos representa a todos los nauquinos. Y cuando hablo de representarnos, hablo precisamente porque, si ustedes se ponen a pensar a nivel nacional, existe claramente una grieta que por los medios nacionales tratan de hacernos entrar. Esa grieta son unos versus otros, se odian. Ellos públicamente manifiestan ese odio. Algunos sobre el pasado, otros manifiestan un odio sobre el presente. Y yo creo que eso es lo que le está haciendo muy mal a la República, y eso es lo que en Neuquén no hemos permitido entrar. Ustedes imagínense un legislador que responda al oficialismo al macrismo. ¿Qué pasa cuando existe una ley que toca los intereses de los nauquinos? ¿O que toca el bienestar de los nauquinos sin ir más lejos? Hace poco se sancionó un incremento de las tarifas si inmediatamente los legisladores nacionales o oficialistas levantaron la mano. Al contrario, cuando existe un buen proyecto por parte del presidente, inmediatamente quienes están del otro lado de la grieta levantan la mano para estar en contra. Por eso nosotros decimos que en el MPN se resume la posibilidad de decir si les sirve a los nauquinos lo vamos a votar. Y eso creo que es el papel que va a desarrollar Alma Chan y Zapag, que representa la lista A de la 151, en donde claramente los intereses que vamos a defender son de los nauquinos, porque ningún partido nacional le interesa a los nauquinos. Se le importan los recursos de los nauquinos. Es más, de hecho, hasta existía un decreto en donde permanentemente se quiere avanzar con este método de prueba y error que tanto hace eco el gobierno nacional. Y ahí nuevamente el MPN puso un freno. Como está poniendo el freno a estos ensayos de reformas laborales que permanentemente va tirando mensajes el gobierno nacional. Hay un no enfático que no es nuevo, es histórico. Recordemos cuando Alfonsín quiso reformar la ley sindical con la famosa ley Muchi. Esa ley no se reformó gracias a la oposición permanente del MPN a través de un senador que yo creo que ha hecho historia y un senador que nos ha inspirado a muchos de nosotros a poder incursionar en el camino de la política que es el IASAPAC. Así que creemos que esos son los puntos en donde claramente el movimiento popular nauquino se opone. Nosotros decimos... Bueno, y esto les quiero hablar a todos porque es una manera de pensar. Cuando alguien que representa al gobierno nacional se sienta en una mesa que generalmente está rodeado de empresarios hasta inclusive en la familia. Muchos de ellos debenidos en CEOs de empresas. Ven al costo laboral, como un costo, algo que les está costando a ellos. Ahora, la clase trabajadora, quienes venimos de papá y mamá que han trabajado y que han luchado durante años, ese costo es un ingreso de la familia que se valora y mucho, en donde a través de ese ingreso se puede comer y se puede estudiar y sus hijos pueden crecer de la mano del estudio. Yo creo que ahí se equivoca el gobierno nacional porque tiene otras cosas para encargarse, para ser más competitivos, como dicen ellos, que se lograría simplemente una reforma laboral. Nosotros no pensamos eso. Nosotros creemos que se puede establecer una buena política monetaria manejando el tipo de cambio diferencial también, inclusive para algunos sectores. Porque esta eliminación de las retenciones y valorar los productos directamente al valor dólar sin ningún tipo de dólar paralelo que existía antes enriqueció un 10% de los productores agropecuarios. Es decir, mientras algunos productores agropecuarios se están fundiendo, otros están siendo multimillonarios. Por otro lado, el gobierno se debe encargar de los impuestos a las ganancias que afectan claramente al empresario pero afecta más al trabajador. Se puede establecer también ser más competitivos mejorando el transporte, revitalizando los ferrocarriles en toda la República. No como sucede actualmente. El otro día hablaba con un productor del Valle, del Valle Neuquino, y me decía que desde Centenario hasta la Capital Federal le sale más caro el flete que desde el puerto de Buenos Aires a Europa. Eso claramente es un deber que tiene que tener el gobierno nacional para ser más competitivo. Ni hablar del acceso al crédito donde parece que los grandes bancos tienen que ganar mucho dinero y en realidad podrían acotar un poco las tasas de interés para que el empresario pueda innovar tecnológicamente de esa manera, mejorar su producción. Otra forma de mejorar la competitividad. Por otro lado también, hay distintas ecuaciones para mejorar la competencia. ¿Cuál es una? La posibilidad de generar también un trabajo sobre la inflación. La inflación golpea mucho también los costos. Y por otro lado también, combatir la corrupción, pero combatirla de verdad. Muy pocos partidos políticos hablan de corrupción. Nosotros podemos hablar de combatirla como se debe, de quien es corrupto que esté preso. Y esas cosas nosotros las vamos a apoyar, por supuesto también, desde el Congreso de la Nación. De hecho, de esa manera, está trabajando en toda una propuesta sistemática que estamos haciendo con nuestros legisladores. Está bien, interesantes conceptos. Rolando, y en este recorrido y en estos conceptos que terminas de mencionar, marcando precisamente diferencia en esta grieta que divide a los argentinos, observar que la gente es consciente precisamente para emitir el voto a favor del MPN en esta elección. Yo creo que la gente claramente sabe que la forma en que no entra la grieta es a través del voto del MPN. Yo creo que no existe esa grieta y lo digo también con el trabajo diario en donde existen 14 bloques en una legislatura y nunca vi odiarse un legislador con otro, sino todo lo contrario. ¿Y eso es por qué? Porque la sociedad nauquina quiere que dialoguemos, que nos pongamos de acuerdo y que hagamos lo mejor para la provincia. Sí, yo creo que la ciudadanía se va a volcar al voto del Movimiento Popular nauquino, sobre todo en un partido que siempre se ha mantenido alejado de esas políticas nacionales que quisieron hacer mella en cada rincón del país. Recordemos la privatización de las empresas públicas, recordemos la privatización de las cajas jubilatorias, donde el MPN dijo no. ¿De qué manera? Potenciando nuestras empresas públicas. Fíjense las inversiones que hemos realizado en maquinaria y en vialidad provincial, una empresa tan cara a los sentimientos de los zapalinos, fíjense las inversiones que se realizan en el EPEM con obras que sin lugar a dudas están poniendo en esta igualdad de oportunidades a la zona rural, la posibilidad de trabajar con una caja jubilatoria que sigue siendo estatal y que está al cuidado de todos los nauquinos que la hemos sabido defender, como es el Instituto de Asiguridad Social del Nauquén, sumado a la experiencia de Corfone de cómo se están ganando nuevas hectáreas, nuevos aserraderos, nuevos productos hechos con mano de obra y material nauquino. Así que yo creo que esos vaivenes nacionales no los hemos dejado entrar en la provincia del Nauquén y tampoco los vamos a dejar entrar ahora. Yo creo que la gente de Zapala sabe de esto y mucho, porque ¿qué hubiera pasado si en los 90 como con estas ondas privatistas que se dan cada tantos años hubieran querido privatizar realidad? Entonces claramente el MPN ha marcado de qué manera se debe trabajar y creo que eso lo valora la sociedad nauquina. Rolando, han ido pasando los minutos, no es la intención sacada de mucho tiempo, sabemos que tiene una importante agenda de actividades. Destacamos el tema del turismo en la provincia, terminan las vacaciones de invierno, ha sido más que positivo, ¿no es cierto? Los porcentajes... El turismo es la segunda industria, en este caso industria sin chimeneas que existe en la provincia, donde sí la composición de la demanda que tiene de mano de obra es interesante, es decir, la productividad marginal de esta industria hace que genere mucho empleo. Por eso estamos acentuando el turismo, de hecho Zapala es un centro distribuidor turístico importante, en donde qué lindo pasar por Zapala, quedarse en Zapala, ver cómo es un centro distribuidor de servicios, con tantas otras cosas que estamos apuntalando con el mejoramiento del aeropuerto y de esta manera después que la gente puede ir al norte o puede ir al sur o disfrutar cualquier punto de la cordillera. Creo que de la mano del turismo la urgencia está poniendo en valor de hecho el mejoramiento mencionaba antes el aeropuerto de Zapala, pero también hemos mejorado el aeropuerto de San Martín de los Andes en donde más del 90% de los vuelos que antes terminaban yendo a Bariloche hoy están aterrizando en Chapeco y eso da la oportunidad que la ocupación sea de otra manera sumado por supuesto a los distintos productos regionales productos turísticos me refiero que se están elaborando dentro del Ministerio de Producción y Turismo. Así que creemos que el turismo es una industria que debemos fortalecer y en esto somos responsables todos somos responsables a la hora de atender cuando un turista nos hace una pregunta atenderlos a la hora de comer y otras tantas cosas que debemos generar desarrollo pero en la provincia de Leónquén por primera vez se está hablando fuertemente de la industrialización ¿no? Estamos enfocados en lograr un nuevo paso en poder industrializar nuestros combustibles yo creo que eso es positivo también de la mano de la creación de distintas zonas francas de hecho la zona franca Zapala que está a punto de ya de concretarse en realidad adjudicando esta licitación que está llevando adelante la provincia con un punta de rieles que ya se va visorando la posibilidad de trabajar de otra manera donde el gobierno chileno tiene un determinado interés y por supuesto nosotros estamos haciendo lo propio para interesar al gobierno nacional en poder realizar esta obra que es soñada durante muchos años pero que estamos trabajando en silencio para que se transforme en realidad Rolando gracias por estos minutos en todo caso quedaron algunas consultas para una próxima entrevista hay una de orden político que no puedo obviar y te lo digo con todo respeto en el día que estamos haciendo la entrevista bueno hay un paro de arte donde paraliza las instituciones públicas hospitales escuelas el gobierno fue claro en el mensaje que entiende que es una medida política ¿no es cierto? sería interesante una opinión suya al respecto la posición del gobierno la expresó el ministro Gairos esa es la posición del gobierno a mi me gusta siempre que exista debate que existan propuestas que existan ideas de hecho eso siempre lo evaluamos en la cámara pero yo creo que los neuquinos nos tenemos que poner de acuerdo de la mano del diálogo para seguir construyendo esta provincia que genera esta expectativa sin igual en una república donde está quieta en diferentes regiones y en la provincia de Neuquén se nota un trabajo que es absoluto mérito de todos los neuquinos bueno muchas gracias no por favor muchas gracias Daniel a usted y un saludo a toda la comunidad a todos quienes nos han estado mirando y por supuesto el cariño de siempre